Expositora de hoy, Tania Chacón, ella es bióloga de la Universidad Nacional de Costa Rica con énfasis en tecnología, después sacó su maestría en juzgado de ciencias de alimentos, acá también de la Universidad de Costa Rica, y actualmente es doctorante en la Universidad de Joana, nuestro padre, y es mi estudiante estrella, y ella ha trabajado mucho de su trabajo, se ha enfocado en carácter noyes, específicamente en el curso de soporte, por eso hoy nos va a hablar un poco de algunos de los resultados que ha tenido. Bueno, muchas gracias por la introducción y también por la invitación, tener esta posibilidad de venir a enseñarles los resultados, esto es parte de lo que yo obtuve en mi tesis de maestría, y un poquito de lo que estoy trabajando en el doctorado. Entonces hoy yo les voy a exponer cómo la forma de posición puede afectar la bioaccesibilidad de cetocarotenoides, en este caso del zapote, de chile rojo, pimentón, y el filet de salmón. Bueno, primero, bueno, tenía una introducción, creo que ya se ha hablado bastante como de tema, pero igual entonces lo pueden tomar como un repaso, un resumen. Entonces yo enfoco en carotenoides, estos son compuestos que son encontrados en la naturaleza, son liposolubles, son derivados del isopreno, tienen aquí en su estructura, en el medio una serie de dobles enlaces, que esta sección es conocida como el promotor, y es el responsable de que veamos esos diferentes colores, como el rojo, el anaranjado y el amarillo. A los carotenoides en general se le han atribuido muchos beneficios a la salud. Primeramente está que algunos de ellos tienen una conversión metabólica a la vitamina A, otros pueden estimular el sistema inmune, actuar como antioxidante, y aunque está todavía en debate, se le han atribuido propiedades como la prevención de enfermedades crónicas, tal es la degeneración macular, asociada a la edad, cataratas, cáncer, entre otros. Como ya lo mencionaba mi compañera, una parte importante de estos beneficios es su potencial actividad como provitamina A. Se sabe que esta deficiencia de vitamina A es un riesgo de salud moderado o severo en 122 países, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de esta vitamina? Pueden ocurrir como la ceguera nocturna, anemia, se puede habilitar el sistema inmune y puede afectar el desarrollo total. Aquí, similar, también tengo un mapa para que vean que en realidad está bastante distribuida esta deficiencia y por eso es tan importante que se orienten esfuerzos a buscar una solución de cómo combatirla. Una cosa importante es que los carotenoides únicamente pueden ser obtenidos a partir de la dieta. Nosotros no podemos producirlos y no solo eso, sino que solo algunos están biodisponibles. Tal vez es una palabra que ha sido mencionado mucho durante toda la actividad, entonces yo quería darles otra vez como una definición de qué llamamos biodisponibilidad. Nosotros podemos decir que en el caso de los carotenoides sería una fracción de esos carotenoides que son ingeridos y que es absorbido en el flujo sanguíneo. La primera parte de esa biodisponibilidad va a ser la bioaccesibilidad, que es la fracción de carotenoides que van a ser lideradas de la matriz, o sea, del alimento, y que se van a encontrar disponibles para su posterior absorción en el intestino. Aquí tengo una animación para que puedan ver todo el proceso de cómo se absorben los carotenoides. Primeramente, los tenemos en una matriz. Estos van a estar almacenados en cromoplastos, en el caso de algunas frutas. Con el proceso de masticación nosotros vamos a hacer una liberación parcial de estos carotenoides. Estos van a pasar al estómago, donde van a ser disueltos en glóbulos lipídicos. Posteriormente, por acción de base de sales biliares y lipasas, en el intestino delgado, se van a convertir en inceles, que esta primera parte es lo que nosotros llamamos bioaccesibilidad. Posteriormente, ya viene la parte de lo que es la absorción en transporte. Y aquí van a pasar a la, bueno, la glucosa intestinal y se van a convertir en kilomicróides. Estos son los que pasan a través del torre de ese niño y es como los va a recibir el hígado para convertirlo en vitamina A y también como va a ser almacenado en otros tejidos. Por eso es, sobrevivir para un carotenoide, sobrevivir todo este proceso, es muy difícil porque tenemos cambios de pH, etcétera, son muchos pasos. Por lo tanto, a pesar de que existen 800 o más carotenoides, no todos pueden llegar a nuestro organismo. Ok, como lo explicaba el doctor Enrique ayer, hay dos tipos de vitamina A. En realidad, uno en carotenoide no habla de vitamina A, sino de provitamina A. Y después tenemos la otra parte que sería la que ya está reformada, que generalmente viene de fuente de origen animal. Pero también lo podemos tener en suplementos, bueno, en el hígado, en leche, en huevo. La parte de provitamina A la obtenemos mayoritariamente de frutas, vegetales, como los que tenemos aquí. Bueno, una parte importante de suplir esta demanda de carotenoides es buscar estas fuentes. Nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en países tropicales, que tenemos acceso a diferentes tipos de frutas. Bueno, durante todo el seminario hemos visto frutas que tal vez algunos ni conocíamos y que pueden tener propiedades que podrían ser beneficiosas. Y lo bueno de esto es que para, bueno, localmente, estas pueden ser de bajo costo y accesibles para gran parte de la población. Muchos de estos ya han mostrado cantidades importantes de carotenoides, por eso es que se les llama que son promisorios, que podrían ser una solución. Ahora, la otra cosa que les vengo a comentar es cómo es que están estos carotenoides depositados en las plantas. Entonces, aquí tenemos los cromoclastos. Estos son plastidios que almacenan estos colores. Entonces, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, el más sencillo sería como el globular, que los carotenoides están incluidos en glóbulos círicos, llamados plastoglóbulos. Y de aquí podemos tener membranosos, otros globulares tubulares que tienen ya otros elementos, estos túbulos que podríamos hablar de un cristal líquido, por así decirlo. Y el final, que es cuando tenemos una alta concentración de carotenoides y eso hace que se formen ya cristales. En las plantas, existe esta transición de que tenemos primero el fruto que está inmaduro. Por ejemplo, aquí podemos ver los cloroplastos y que una de las vías para pasar a cromoplastos es por medio de la degradación de estos. También los cromoplastos se pueden producir de nuevo, o sea, de un troplástico que no ha sido diferenciado pasar a cromoplastos. O también se han discutido otras vías. Ok, ¿cuál es la parte importante de cómo están almacenados los carotenoides en plantas? Y cómo son accesibles para nosotros. Hay estudios previos que se han hecho de bioaccesibilidad, donde, por ejemplo, en este se comparó bioaccesibilidad in vitro de zanahoria, tomate, mango y papaya. Aquí tenemos una fotografía de microscopía de luz, donde podemos ver claramente que en zanahoria se presentan grandes cristales, igualmente en el tomate, pero en mango tenemos nada más estas estructuras circulares más pequeñas, igualmente en la papaya. Cuando se ve en la microscopía electrónica, se puede ver todavía más en detalle, que aquí tenemos los cristales en este tipo, cristales en este tipo, y aquí tenemos una combinación de glóbulos y estructuras tubulares, como estas de aquí, estos también alargaditos. ¿Qué se encontró en este estudio? Que los carotenoides eran más bioaccesibles cuando estaban presentes en este tipo de estructuras que cuando estaban en cristales. Si nos ponemos a pensar, en el sistema digestivo, con todo este proceso, sería más fácil accesar algo que ya está en un glóbulo lipídico, o sea, que ya podría ser fácilmente disuelto algo que está en un cristal, por eso es que esta explicación tiene sentido. A partir de aquí salió mi investigación, yo empecé a trabajar con el zapote, bueno en otro lado lo conocen como mamey, a diferentes nombres, y lo comparé con otros dos alimentos, que tal vez ahorita no tienen mucho sentido, pero se los voy a explicar más adelante, que es con el chile rojo y el filete de salmón. Yo lo que quise ver es la forma de posición de los carotenoides en estos alimentos y cuál era su bioaccesibilidad. El zapote se ha mencionado en varias de las charlas, el mamey también se le conoce, es originario de México y de América Central. Tiene un mesocarto que es carnoso, es suavecito, es bien dulce, es muy dulce, se usa para consumirlo ya sea fresco o para preparar postres o refrescos. Ok. Mi fruto, yo lo consigo en el CATI, que es el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza. Ah, tropical, perdón. Tropical, si yo me faltaba una letra, perdón. Este queda en cartón, curioso. Y bueno, para los expositores, este es el que vamos a visitar mañana. Aquí ellos tienen una colección bien amplia de zapotes, también tienen cacao y café y diversos cultivos. Ok, ahora sí, ¿por qué es que yo quería comparar el zapote con el chile y el salmón? Porque todos ellos son fuentes de los cetocarotenoides. Estos son carotenoides que son un poco raros de encontrar, no son tan comunes como el betacaroteno y el icopeno. Estos tienen un grupo cetona en su estructura. Este de aquí se llama capsantina y es de, se encuentra típicamente en Chile. Ok. Entonces, tenemos estos cetocarotenoides. En el chile rojo tenemos capsantina, en el salmón tenemos hasta santina, en el zapote, también lo había dicho el doctor Enrique, que ellos descubrieron o describieron este zapote, la zapote santina. Y otro carotenoide, cetocarotenoide, la fructocacina. La diferencia entre estos es que si vemos a la estructura, solamente estos dos tienen el potencial de ser activos en la producción de vitamina A. Ok. Sabemos, como les había mencionado, esta bioaccesibilidad, la bioaccesibilidad de estos carotenoides puede ser afectada en la forma de deposición inicial. Entonces, depende de si es sólido cristalino, líquido cristalino, líquido soluble, etc. Por eso es que empezamos a hacer estudios de microscopía de luz. Primeramente, con el zapote. No había cristales, lo que se encontraron fue estructuras, bueno, globulares que contenían los pigmentos. Cuando nos fuimos a microscopía electrónica, vimos la presencia de grandes glóbulos lipídicos, estos de acá, pero también de otras estructuras, que son estas de acá, que parecen ser como estructuras tubulares. Por lo tanto, nosotros catalogamos este cromoplast como el tipo globular tubular, teniendo tanto carotenoides lípido disueltos en los glóbulos, como líquido cristalino en los tubulos. Cuando nos vamos a analizar el chile rojo, también vemos que no hay cristales, son estructuras igualmente circulares. Ya se había descrito, de hecho, microscopía electrónica del chile. Y se encontró también estructuras tubulares, algunos plastoglóbulos ya son más pequeños, no tan grandes como el zapote. Pero también podemos hablar de un cromoplasto globular tubular. Así que tenemos estos dos alimentos que tienen una deposición que es similar. Y ahora sí, nos vamos totalmente diferente a tratar una muestra, que es el salmón. En el salmón, los carotenoides están depositados en medio de las estructuras musculares. Ay, bello. Sí. Una pausa. Listo. Ya. Ok. No podemos ver las estructuras como lo vemos en el chile y en el zapote, sino que nada más veamos una línea de miofibrillas. Igualmente, en microscopía electrónica no es algo evidente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue como un modelo o una imagen de acuerdo a lo que ha sido descrito en la literatura también, que se cree que esta astaxantina está dentro del sarcómero y está asociado a la alfa-arfinina. Ok. Ok. Ya tenemos la forma de deposición. A partir de ahí, quisimos hacer estudios de bioaccesibilidad. Se sabe, o bueno, se sugiere que la bioaccesibilidad de carotenoides puede ser mejorada si adonanimos lípidos y si hacemos un tratamiento térmico. Porque el tratamiento técnico lo que hace es que empieza a como destruir un poco esa matriz y a ayudar a liberar más carotenoides. Entonces, nosotros teníamos dos tipos de muestras, muestras frescas y muestras cocinadas, que se cocinaron por 30 minutos en baño marín y se les adicionó un 1% de celte de soya. Los estudios de bioaccesibilidad in vitro, para explicarles un poco, se acuerdan, bueno, teníamos la matriz, al final podemos hablar de los carotenoides que lograron salir, digamos, de los cromoplastos y que pueden ser divididos en dos grupos, carotenoides liberados y carotenoides que fueron incorporados en micelas. Esta fracción al principio está unida, hablamos de una fracción de carotenoides liberados, después esto es filtrado y pasa a ser la fracción micelar. Esta es la que conocemos como bioaccesibilidad, porque esta es la que va potencialmente a pasar a la mucosa intestinal. Entonces, después de pasar por el proceso de bioaccesibilidad, esto fue lo que obtuvimos. En Zapote, los principales carotenoides presentes eran Zapote-Santina y estrés de criptocapsina. En el caso de Chile, tenemos Capsantina, estrés de Capsantina y Betacaroteno. Y en el caso del Salmón, lo que teníamos era Capsantina y algunos de los isómenos. Ok. Cuando hacemos ya la comparación de qué fue lo que pasó con los carotenoides liberados, vemos que se da una mayor liberación de carotenoides en el Chile, que en comparación con el Zapote. Pero en el Zapote, sí vemos una tendencia de que al hacer el tratamiento técnico y añadir el porcentaje de grasa, sí se vio un aumento en los carotenoides liberados. El caso de la Estasantina es un caso particular, más bien se dio una reducción a la hora que hicimos la cocción. Esto, bueno, en parte lo explicamos, porque si recuerdan, tenemos la Estasantina que está dentro del tejido muscular, cuando nosotros hacemos la cocción, se va a deshidratar, ese tejido se denaturaliza en las proteínas y podría hacer que estos carotenoides queden atrapados y que por eso no pueden ser liberados de la matriz. Cuando vemos la parte de bioaccesibilidad, o sea, los que fueron incorporados en micelas, vemos una gran diferencia cuando cocinamos y añadimos el 1% del aceite. Tanto así que Zapote-Santina ya más bien se parece más al porcentaje que logra de liberación la Capsantina. En Astasantina también tenemos un caso particular, el salmón ya tiene un contenido alto de grasa que anda por alrededor de 3,5%, un 1% adicional tal vez no era suficiente o no era necesario para hacer una diferencia, por eso es que no vemos grandes campos. Pero vemos que esta bioaccesibilidad es similar, tiene una forma de deposición similar. Lo que faltaría ver es la estructura. De acuerdo a la bioaccesibilidad hicimos como un ranking de qué tan bioaccesible era un compuesto o el otro. En primer lugar estaba la Capsantina, seguido por Zapote-Santina, después los ésteres y por último la Azka-Santina. Para la parte de incorporación y piselas es muy importante los grupos OH que estén presentes en la estructura. Entonces, si vemos la Capsantina, tenemos dos grupos OH que están listos para establecer enlaces. Por lo tanto, era de esperar que tuviera una bioaccesibilidad alta. En el caso de la Azka-Santina también lo esperábamos, pero ahí es donde podemos ver un efecto de la matriz, que tal vez con otros factores, pero el principal podría ser el que afectó que este no fuera mayor accesible. Y en el caso de Zapote-Santina y ésteres de criptocapsina, en este caso teníamos un grupo OH, pero en este momento estaba ocupado por los ésteres, por lo tanto su bioaccesibilidad posiblemente se vio disminuida. En general, de mi trabajo, pude sacar esas conclusiones. Primero, determinar cómo estaban almacenados los terminales en Zapote. Como vimos, un cromoplasto globular tubular, de manera líquido soluble, líquido cristalino. Otra cosa que es importantísima, que es Zapote-Santina y Criptocapsina, aparentemente son bioaccesibles, que eso no es algo que logran todos los carotenoides. Por ejemplo, tenemos Bio-Laxantina, Neoxantina, que eso no logran pasar por el, no logran sobrevivir, digamos, la digestión, el proceso digestivo. Y por último, que tuvimos una bioaccesibilidad arreglativa, muestras cocinadas similar entre lo que es Criptocapsina del chile rojo y los cetocarnotenoides presenciales en Zapote. En este último diapositivo, estoy presentando ensayos preliminares de mi doctorado, que es donde ya pasamos al siguiente paso. ¿Qué pasa con la biodisponibilidad de estos dos carotenoides? Pues, logramos encontrar tanto Criptocapsina como Zapote-Santina en muestras de sangre. Entonces, aquí lo comparamos con el extracto de Zapote de saponificado, que tenemos aquí, Criptocapsina, Zapote-Santina y también con sus absorciones. Ya a partir de eso, si falta determinar si en vivo tienen actividad de vitamina A, como decía también el doctor Enrique, ya se ha probado en, bueno, lo probaron en ratones y vieron que si se podía romper la molécula, falta ver si con nosotros también. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad fue porque el Zapote tenía una mayor concentración de cetocarnotenoides, cetocarnotenoides, y yo estaba buscando una matriz con que compararlo, porque, bueno, Zapote-Santina hasta el momento solo se ha escrito en el Zapote, no sé si han encontrado en otra fuente ustedes o no. Sí. Bueno, entonces en ese momento yo el que tenía para comparar era otro cetocarnotenoide. Y la otra pregunta es, ¿la propuesta de Tienes en el que va poniendo la Tienes en el Criptocapsina? Eso ya es un hecho, ¿cierto? Es más accesible ser primero en ese orden. Eso ya me lo haces. Entonces, ¿por qué es decir que es por el hidróxido? Eh, sí, podría ser. Es que… ¿El hidróxido ya es avanzado en el Criptocapsina? No, 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 hasta el momento esta, para averiguar, de la Criptocapsina está hasta el momento aquí. La hipótesis sí es que podría eso ser un beneficio para que sea más bioaccesible, pero también está efectos de la matriz, etcétera, que podrían estar afectando. ¿Pero el Zapote, el Criptocapsina no tiene hidróxido? No, tendría un grupo aquí, oxígeno, que eventualmente, pero… O sea, ¿tiene, los tres tienen respecto a la matriz? ¿Pero es el ángel y el ejercicio ya en la matriz? Sí, en el mío, en mi estudio, en la matriz. ¿En la matriz? O sea, ¿no son los compuestos de la matriz? Si no, con respecto a mis resultados. Ah, o sea, ¿en el salmón, en el…? Sí, las casantinas, el salmón y así. No… No, pero por supuesto que sí, sí puede organizar en una relación de estructura. Exactamente. Porque es que, bueno, en este, pero no sé si usualmente cuando tiene… Cuando se forma anillo de seis, se puede formar cuentitos micromolecular, pero ustedes no cuadran, no me cuadraban análisis de los otros. Ah, sí. O sea, el primer, el primer, el cuarto se podría hablar de algo de eso, pero el segundo, el tercero no. Pero sí vale la pena que avance en esa parte. Es que me llamó la atención que están los éteres de criptocapsina. Sí. Pero no la criptocapsina. Sí. Pero no la criptocapsina. Ustedes no usan enzimas. En este modelo in vitro, tuvimos problemas con la ruptura de esos enlaces, con la especificidad, probablemente. Pero esto ya se ha visto también en éteres de, 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 de capsantina, también se había visto. No, te lo pregunto porque nosotros le hemos dado extractos de sapote sin saponificar a las ratas, y las ratas suelen muy bien la criptocapsina. Sí. En forma libre. O sea, que efectivamente las enzimas digestivas lo hidrolizan, y en lo que tenía ahí, pareciera que no la hidrolizan. En el sistema in vitro, como no es un sistema, o sea, es un modelo de cómo sería la digestión, no es un modelo perfecto como sería el cuerpo humano. En esto sí encontramos los éteres, pero a la hora de hacer el estudio en humanos ya la encontramos hidrolizada. Bueno, enhorabuena por tu presentación y seguro que vamos a tener un doctorado súper aprovechoso. Es como un asunto fantástico. No es todo el servicio, porque no me trabamos bien sin lugar. A ver, tengo alguna duda, o a ver si me lo puedo resolver. En la deposición que hablas de los carotenoides, globular, tubular, entiendo que globular, los glóbulos, esos serían como un plastoglobulus. ¿Y tubular? ¿Qué tipo de estructuras son asociadas con fibrinas? No, no sé. No, es como un tipo cristal, pero no es tan compacto como el cristal que ya tenemos en el tipo cristalote, sino que es una asociación que da un poquito más de espacio. Entonces, se hacen en forma de tubulos. ¿Vienen acomodados? ¿Vienen asociados con proteínas? ¿O no se saben? No, yo creo que... ¿Cuántas dudas? Creo que solo dudas. La pregunta, ¿sabes que los suplementos de astaxantina que hay o de mercados son de algas, microalgas? ¿Qué piensas? ¿Que es más biodisponible o no lo que el sabor? De hecho, yo había leído en un estudio que se evaluó esa parte, digamos, cuando estaba la astaxantina libre. La astaxantina libre sí se absorbe súper bien. Es cuando está en matriz que es más complicado. Por la estructura donde está. Exactamente. Pero sí, cuando está libre, sí. Entonces, es posible que la forma de biomasa de algas se torna más disponible. ¡Nos invitamos! ¡Muchas gracias! No, darle las gracias al público y a nuestros invitados, sobre todo estamos de acuerdo que fue un seminario sumamente interesante, todos nos hicieron presentaciones de lujo, entonces los escogí bien.